Lleva lo presente, nuestro juramento Ahora que te has ido, para el firmamento Triste es la partida, y la gente mira Llevo cuatro rosas, donde yo he venido Mi vida es para ti, mi vida es para ti Hoy quisiera dejar de existir Sin tus besos no puedo vivir Mi vida es para ti Mi vida es para ti Hoy quisiera dejar de existir Sin tus besos no puedo vivir Vamos Willy, con sabor y con ritmo Lleva lo presente, nuestro juramento Ahora que te has ido, para el firmamento Triste es la partida, y la gente mira Llevo cuatro rosas, donde yo he venido Mi vida es para ti Mi vida es para ti Hoy quisiera dejar de existir Sin tus besos no puedo vivir Mi vida es para ti Mi vida es para ti Hoy quisiera dejar de existir Sin tus besos no puedo vivir Mi vida es para ti Mi vida es para ti Hoy quisiera dejar de existir Hoy quisiera dejar de existir Sin tus besos no puedo vivir Sin tus besos no puedo vivir